Progreso lo tiene todo para estar en los ojos del mundo y ser polo turístico del Estado. Por eso la importancia de trabajar en conjunto para ofrecer cada vez mejores ofertas turísticas, que representan una importante derrama económica para las familias del puerto. Por ello, el alcalde Julián Zacarías Curí acudió al Refugio Pesquero de Chuburna para entregar uniformes y certificados de manejo y preservación silvestre a prestadores de servicios ecoturísticos de Isla Columpios. Porque se han estado haciendo trabajos de rehabilitación en la zona, sobre todo temas de limpieza y ordenamiento. Al final del camino es importante que tengan los primeros beneficiados de todo un trabajo en conjunto y sobre todo un trabajo con mucho orden, por eso son ustedes, son la comunidad y siempre se dedican a la pesca con el salvador de los servicios. Si nosotros en el ayuntamiento lo único que queremos es que les vaya bien a los ciudadanos y si podemos con pequeñas acciones, pero acciones contundentes, aportar nuestro granito de arena para que les vaya mejor, ahí lo vamos a estar haciendo. Entonces es importante que junto con estas acciones que estamos teniendo coordinados, porque así es como nos gusta trabajar, coordinados con ustedes, pues que también ustedes salgan y entreguen servicios de primera y decirles que cuentan con un servidor para seguir trabajando de manera ordenada, de manera organizada y que juntos sigamos trabajando con muchísimo mayor anhelos. Les mando un fuerte abrazo y lo que quiero es que les vaya bien a todos. Muchísimas gracias. Comunicado, siempre informado, tú eres el medio que me hace definir Ah, 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 ah Wicked.com X